En la unidad, sin haber tenido una experiencia, tener al licenciado Juariste, muchísimas gracias. Y he aprendido mucho de todos y cada uno de ustedes, del cariño que los nogalenses me ofrecieron en la calle, me hicieron sentir en mi casa, definitivamente, me hicieron sentir como si estuviera en mi ciudad y siento a Nogales en mi ciudad. Muchísimas gracias y no quiero hacer pucheros, pero también aquí a mi compañera, pues la vamos a extrañar mucho tenerla todas las mañanas. No, imagínate yo, mi comadre se me va, así que, pues bueno, es una nueva etapa para ti, Mónica, así que te deseo lo mejor. Bueno, yo quisiera opinar, no sé si me escuchen ahí. Igual te lo reitero, te lo dije ahorita en la radio, la mejor de las suertes, sé que va a ser una etapa importante en tu vida porque vienen cosas muy bonitas, muy lindas, la realización de otros proyectos de vida. Te deseamos toda la suerte, todas las ganas y pues se va a liberar, ¿por qué no? Yo creo que las lágrimas es el reflejo de que existe un sentimiento de que hay algo lindo dentro y por qué no sacarlo. Muchísimas gracias. Mónica, la mejor de las suertes. Sí, igualmente, aquí estamos. Yo, como les digo, mi amistad sigue, mi compañerismo sigue hacia ustedes y bueno, por supuesto, yo tengo que regresar a Nogales, tengo familia aquí por parte de mi esposo y seguramente yo seguiré dándoles plata. Aquí lo seguiremos. Mónica, en deportes, como te dije ahorita, anduviste con nosotros, tuve la oportunidad de ser tu camarógrafo en algunos eventos, aprendí, lo poco que estuve aprendí, te miraba en las televisiones, aprendí la televisión, aprendí. Y te deseo lo mejor, un 2014, pues, con pie derecho. Y pues, senora Havana, pues, felicidades y muchas gracias. No, a ti al contrario, yo quiero muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿qué me queda decirte? Igual todos los compañeros ya te lo dijeron, pues, en nombre de todos nosotros, de los que estuvieron al principio, pues, como Amador, como Jiménez, como Daniel, todos los que iniciaron este proyecto y que tú iniciaste junto con ellos, también, pues, me imagino que se han de haber llevado algo tuyo, igual, de la misma forma tú te llevaste algo de ellos. Y la verdad, pues, mucha suerte, mucho éxito en tu vida y, pues, lo del niño, pues, es lo mejor, yo creo. Muchas felicidades y, pues, te queremos, te quiero mucho en lo personal y muchas gracias por tu amistad y, pues, enhorabuena, ¿no?, lo que venga. Muchísimas gracias. Contigo también nos tocó andar en la calle bastante tiempo, Juan, y además de aprenderte profesionalmente, te aprendí mucho como persona. Te quiero mucho yo también. Pues, bueno, ahí tiene usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta edición de Canal 7. Y, bueno, yo me despido, los dejo, los voy a dejar muy bien acompañados a partir del martes aquí con Claudia y con su nueva compañera a partir del martes ya, Gaby Ponce. Gaby, bienvenida. Muchísimas gracias a todos y el martes, pues, nos vemos. Bueno, nos despedimos, Claudia. Que tengan un excelente, excelente fin de semana y Super Bowl y hay muchas cosas todavía por hacer y yo voy a seguir llorando. Nos vemos el próximo martes. Adiós, nogales. Que le vaya bien.